bueno las jornadas tienen un amplio programa que va desde el 22 de agosto al 29 el 22 de agosto se inaugura una muestra de cestería tradicional riojana en la sala calibar a partir de las 20 horas y posteriormente en las distintas jornadas va a haber actividades actividades que tienen que ver con el hacer y también con el reflexionar en el caso del 23 el viernes 23 a las 9 y media de la mañana comienza un taller de cestería tradicional con la artesana isabel quinteros de ámbil que va a mostrar su arte y a quien lo quiera aprender posteriormente el 28 y el 29 se van a desarrollar workshops y charlas sobre por ejemplo sobre cestería tradicional y desde el punto de vista arqueológico con el licenciado claudio revuelta y quien les habla y posteriormente el workshop que está a cargo de numerosos teóricos en que vamos a reflexionar sobre la cultura regional estas son las terceras jornadas esto comenzó en el año 2015 como una forma de propiciar las condiciones académicas teóricas críticas y también desde la gestión cultural para un proyecto que está desarrollando esta universidad que es una maestría propia que se llama en culturas y artes regionales es una forma de darle densidad teórica crítica y también de incorporar a los actores de la cultura en esta carrera que va a ser académico obviamente que va a comenzar el año que viene si todo se va bien